Como veis, el folio es tan blanco, no tenemos dibujo para colorear porque el diseño lo vamos a hacer nosotros. ¿En qué consiste el lettering? Seguro que muchos de vosotros lo sabéis, pero lo voy a explicar para chiquis que no lo sabe. El lettering consiste en hacer un texto con letra bonita, con letra artística, con diseños, con colores, con formas... ¡Hola! Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de LOL Retos Divertidos. ¡Somos tus amigos, Libby! Y si eres nuevo o nueva en este canal y aún no te has suscrito, pues no se lo piensen más, suscríbete para pasarlo un montón de bien. ¡Ya me va a liar! ¡Ya me va a liar! Pues sí, chiquis, ya te voy a liar porque venimos con mis retos favoritos que ya todos sabéis que es un 3 Market Challenge, pero viene con novedad, porque hoy no vamos a colorear dibujos. Hoy vamos a colorear lettering. A ver, Libby, un momento, un momento. ¿Qué es lettering? Chiquis, pues ahora te lo explico. Mirad, por aquí tenemos cartulinas con folios blancos, porque hoy los diseños los vamos a hacer nosotros y te voy a explicar qué materiales vamos a utilizar. Como veis, el folio está en blanco, no tenemos dibujo para colorear, porque el diseño lo vamos a hacer nosotros. ¿En qué consiste el lettering? Seguro que muchos de vosotros lo sabéis, pero lo voy a explicar para chiquis que no lo saben. El lettering consiste en hacer un texto con letra bonita, con letra artística, con diseños, con colores, con formas súper chulas. Y para ello tengo algunos materiales que sí que sí vamos a usar, que son lápiz para hacer el boceto, ¿vale? Y forma de borrar para luego borrar el boceto. Tenemos rotuladores, bueno, son marcadores finitos de punta fina para delinear el dibujo, una vez que ya esté completamente correcto, y unas reglas para que así el lettering quede perfecto, recto, que no esté la letra A doblada, para que quede un diseño perfecto. Y además, como es un reto del 3 Market Challenge, vamos a usar 3 colores para nuestros diseños. Y ya tengo por aquí preparada la bolsita con los rotuladores para que dejamos 3 colores, ¿vale? Las gafas para que aquí no haya ni trampa, ni cartón, toma chiquis. Bueno, y antes de que te las pongas, te voy a explicar cuál va a ser la primera temática. Tienes que hacer con lettering tu nombre. Vale, vale, vale. Voy a coger un color tan chulo como este. Guau, ese está guapísimo, chiqui, has triunfado. No sé, no sé. Qué suerte. Quiero ser chulo como este. Estás teniendo un montón de suerte, de verdad te lo digo. No me fío, no me fío. Venga, ¿qué es este? En verdad ese también está bien, ahora lo vas a ver, ahora lo vas a ver. A ver, 1, 2 y... Bueno, bueno, no está nada mal. Está súper chulo. Mira, me ha tocado lila, rojo y gris. El gris te viene muy bien para hacer las sombras. Bueno, me toca y la verdad es que para mi nombre a mí sí que me gustaría colores que me caracterizan como el rosa, el amarillo. A ver, a ver si tengo suerte. A ver, a ver. Este. No, no. Qué suertuda. Claro que no es ni rosa ni amarillo, ¿no? Venga, el siguiente. A ver. Este. Bueno, bueno, no está nada mal. Bueno, bueno, bueno. No está mal. Venga, y este. Buah, Libby, qué suertuda, qué suertuda. ¿Seguro? Venga, 1, 2 y 3. Oh, my God, están guapísimos. Me ha tocado el amarillo, mi color de la suerte, el lila y el celeste. ¡Gracias! 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 Aquí tienes el letary D, tu nombre. Chiqui, chiqui, ¿para qué haces eso? Eras tu nombre real, no que escribieras tu nombre. ¡Tonto! ¡Que eres tonto! Del to. A ver, tú me has dicho, hay que hacer dibujo con letra con la palabra tu nombre. No, eso no he dicho yo, chiqui He dicho que escribieras tu nombre Tu nombre, chiqui, chiqui, chiqui No Tonto del todo Pa' siempre Tonto A ver, a esto es a lo que yo me refería Tu nombre, mi nombre, libertad Libertad es mi nombre A ver, creo que me he currado La primera ronda ¿Cómo me ha quedado? A ver, es verdad que te ha quedado genial Pero yo soy el que ha escrito tu nombre Así que, dejad en los comentarios Quien gana la primera ronda Bueno, pues vamos con la segunda ronda En esta ocasión vamos a usar Cartulinas amarillas, chiqui ¿Y cuál va a ser la temática? Pues en esta ocasión haremos Una frase motivadora Pero chiqui, no te pase como antes No escribas una frase motivadora A ver, te voy a poner un ejemplo Es que antes no te explicaste bien Por ejemplo, Hakuna Matata Hakuna Matata es motivador Vale ¿Qué? ¿Estás retándome? Hakuna Matata vive y se feliz Vale A ver Vive y se feliz Pues Libby, quiero un color tan chulo como este Eh, guau, has triunfado Si es tu color favorito Verde, no No, no te creo Y otro como este Ese está guapo también Porque la combinación de esos dos colores está súper chula Y otro como este Qué suerte, chiqui Aquí has triunfado Has triunfado No sé, yo Bueno, bueno, bueno Pues Libby, ¿sabes qué? Mira, con el verde Con el naranja Y con el azul Se me está ocurriendo una frase bastante motivadora Ya tengo yo intriga por saber cuál será Pues me toca Y yo sí que tengo pensada una súper frase motivadora Que vais a flipar todos Bueno, venga, voy Y este Buah, Libby Es que no puede ser De verdad No puede ser Qué mentiroso, en serio Es que eres muy mentiroso Este Buah, ¿por qué? ¿Por qué? No me creo en nada Y por último, este Bueno, bueno Bueno, bueno Venga, vamos a ver Una, dos y tres Están guapidísimos Pero como tengo tantísima suerte Me han tocado el rosa Que es el color que yo más quería Celeste de nuevo Y verde ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mira, hasta el infinito y más allá. Bueno, la verdad es que esta vez te lo has currado más, ¿eh? Me está encantando esto del lettering, ¿eh? Estoy aprendiendo. Pero bueno, la decisión es vuestra, así que dejad en los comentarios quién creéis que debe ganar la segunda ronda. Bueno, pues vamos con la tercera ronda. La verdad es que me está encantando esto del lettering, así que like si quieres segunda parte. A mí me encantaría, apóyanos con tu like. Y chiqui, ¿qué te parece si ahora en la tercera ronda hacemos algo relacionado con el canal? Una frase del canal, algo que sea muy usual en el canal, ¿vale? Vale, vale. Venga, elige tus tres colores. A ver, a ver, a ver. Quiero un color tan chulo como este. Wow, ese está guapísimo, chiqui. Hoy estás teniendo suerte con los colores. Otro como este. También está guapo, también. Y otro como este. Están súper chulos, chiquita. Lo tienes que currar, ¿eh? A ver, una, dos, y... ¡Bien! ¡Bien! Libby, se me está ocurriendo algo sobre el canal con estos tres colores. Mira, con el azul, con el amarillo y con el lila. ¡Me está encantando esto del lettering! Bueno, pues me toca y ojalá que tengas suerte otra vez y me toquen colores guapísimos. Venga, a ver, este. ¡Buah, Libby, no puede ser! Es que no, no me lo creo. Tú ves, tú ves. Chiqui, no te creo nada. Una, dos, y este. Bueno, este no está tan bien. ¿No? No. ¡Uh! ¿Y este? ¡No! Este color es feillo. ¡El amarillo! ¡Uh! Una, dos, y... ¡Qué guapo! He triunfado de nuevo. Me ha tocado el amarillo, que no es feillo para nada. Es mi color favorito de la vida. El azul y el naranja. ¡Uh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Beau! ¡Buenos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que deja en los comentarios quien crees que debe ganar la tercera ronda. Like si quieres segunda parte de este super reto. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Y si te ha gustado este video dale a like. Y suscríbete.